Lanzas arriba, giraos izquierda, mirar a host y saltar. A la de tres nos agachamos. Una, dos y tres. Y ahora saltamos. Una, dos y tres. Venga, vamos. Me van a disparar a ver si... Alto aquí, alto aquí, alto aquí, alto aquí, alto aquí. Ahora, vamos, derecha. Derecha, derecha, derecha. Vamos, matamos a los rojitos. Agresivos, agresivos. Envolverlos rápidos. No hagas nada, que venga, que venga, que venga, a ver si tienen atrás, 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 atrás. Cruzar derecha al lado izquierdo, jugando en el sí. Somos más igual que... ¡Qué la actividad! Vamos bien, vamos bien, estamos muy bien. Ko está aquí detrás nuestro. Vamos a ver si me pones este. Seguir, 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 seguir. Vale, lado derecho, lado derecho, jugar agresivo, lado derecho. Lleón caballos. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 venga. Pausa ahí, ya, pausa ahí. Los que estáis a la izquierda con Ko, iros hacia la derecha. Mandar a los almohadavers. O pusé a los almohadavers ahora. Estáis separando muy a la derecha, volver a la pelea. Lo estáis viendo full derecha, volver a la pelea. Así se está dando golpes ahí, va. No entra. Regulín, sí. Venga, va, sois más, sois más. Jugar agresivos, venga, va, sois muchos más. Eso es, eso es. Seguir, seguir, seguir. Venga, muy bien, queda uno más. Venga, de puta madre, vale. Limpiar esos dos. Os explico, ¿vale? Cuando estoy al lado de vuestros, agacháis. Cuando dejo de estar al lado de vuestros, levantáis, ¿vale? Venga, tres, dos, uno. Cojones. Ha ido mejor, ha ido mejor. Yo creo que a la tercera era la vencida. Ahora es menos siete daño, no menos doce. Muy bien, Char. Almo va a venir a reforzar, ¿vale? Almo va a venir a reforzar. Echamos para atrás cuando yo os diga. Cuando yo os diga. Atrás, 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 atrás. Sveid, Sveid, Sveid. Veder se ha ido. Lanzas izquierda, lanzas izquierda. Esperamos, 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 esperamos. Vale, puxamos izquierda ahora. Conmigo, 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 conmigo. Rápido, rápido, rápido. Aprovechar la carga, aprovechar la carga, aprovechar la carga. Aprovechar la carga. Jugar pasivo. Lentos. Eso significa lentos, ¿vale? Lentos. Angola están abrindo. Vale, vale. Dijos. Venga, más o la izquierda. Venga, más o la izquierda. Venga, más o la izquierda. Oscar Paola. Vamos a cruzar con Fos. Ahora, 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 ahora. Cruzamos, cruzamos, cruzamos. Venga, más o la izquierda. Vamos a cruzar con Fos. Aquí, vale. A la izquierda, ayudar a Almos. Ayudar a Hoss contra Almos. Ayudar a Hoss contra Almos. Vamos. Aguantamos con ellos. Aguantamos con ellos. Contra los amarillos. Bien, bien, bien. Aquí, aquí. Vamos y venimos. Calamos bien. Venga, inteligentes. Matar a los que se cuelan. De manera estúpida. Estamos muy bien. Estamos Iber. Vale, estamos ganando. Iber Ft viene ahora. Viene una línea por izquierda, por la espalda. Vale, vamos a tener gente juntos ahora. Apuntado. O retira, o retira un poco, eh. Vale, pues echar para atrás. Echar para atrás. Echar hacia arriba. Se te formó. Solo con Hoss. No os falláis del todo. No os sigáis peleando. ¿Estamos? Nice. Voy a ir lento, ¿vale? Para que sea más fácil. Joder, irán lento. ¿Qué? Aquí hay un saltao. Aquí hay un saltao. Aquí hay un hijo de puta. Mira, vamos. A bela. Si, alguno va con retraso. Vale. Cuatro mil de deficiencia. Dios mío. Vamos a dejar simularme, ¿eh? No. Bueno, venga, va. De saca. Que vaya saca, solo. Que vaya saca. ¿Dónde está saca? Abajo, vete abajo Y mole, y mole Y mole, y mole Me ha sacado por culo Hijos de puta Me ha dado daño No ha rodeado Se están pensando ¿Por qué no se lo manda? Se lo rodea Pushamos ahora, pushamos, pushamos Por la derecha y hueco Por la derecha, por la derecha Y encerrarlos en el edificio Que se vayan hacia el edificio Arqueros a la derecha Pushar, pushar, pushar izquierda Vienen los de los dos manos Son fáciles de matar y están los arqueros aquí Los arqueros se están apiñados Pushar más al fondo Donde los stacks de trigo ¿Pero qué haces? Vale Vale, bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Vale, bien eco, bien eco ahora Vale, fuera, fuera, hacia la izquierda Pushar izquierda, pushar izquierda Comienza a este grupo en la esquina de la carretera Si Killer gana la ronda es ascendido a caballero ¿Cómo? Yo creo que no has escuchado eso Yo lo he escuchado Yo sé que lo he escuchado Venga Killer, si te haces al menos 3 kills Te asciendo Vamos Killer Vamos Killer Literalmente hoy top 1 Ahora, ahora No, no pasa nada Killer Ahora otra semanita más No esperaba menos del escudero Que fue el día de infantería aquí No esperaba menos del escudero Que fue el día de infantería aquí ¿Qué es lo que fue el día de infantería? ¿Qué es lo que se puede hacer?